El voluntario del GACIP están siendo velados en el domicilio de un amigo. David Candia era padre de una niña de año y medio y soñaba con abrir su propio negocio. Hace cuatro años que David Candia, de 27 años, era voluntario del GACIP. Solo acudía como apoyo a la policía los fines de semana. Sin embargo, el feriado del martes lo habían llamado para salir a patrullar. Dejó a su familia por cumplir con su vocación. Dice que él estaba echado tranquilo con su niña y de repente recibe una llamada de los policías para ver si él podría colaborar en un patrullaje y él con gusto iba. Porque lo hacía él de todo corazón, porque a él le gustaba. ¿Más o menos a qué hora salió de la casa de aquí? Ha salido como a las dos, casi tres de la tarde. Él estaba súper apurado por ir porque lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba. David Candia murió tras recibir seis impactos de bala, dos de ellos en la cabeza. Su hermana Carla Alanguidey afirma que se enteraron de la noticia por las redes sociales y luego un amigo les confirmó su muerte. Mi madre se enteró por los medios de comunicación y yo me enteré por amigos de él. La familia pide ayuda para los gastos funerarios, ya que afirman hasta el momento no han recibido ningún apoyo económico de parte de la policía. Eso es lo que estamos exigiendo también porque él no tenía un sueldo fijo y como le comentaba que él tenía que buscar la forma de cómo él irse a esos patrullajes. David deja planes y sueños por cumplir. Con su familia tenían planeado reunirse en San Juan. La verdad que sí, como vienen las fiestas de San Juan, quedamos en ir con él a festejar como todos vamos a Parango. Él ya había hablado con nosotros, la verdad, para irnos en familia allá y compartir un momento en familia. El voluntario también se dedicaba a estudiar una profesión a nivel técnico porque soñaba con abrir su propio negocio. 12 horas con 50 minutos.